El partido de la jornada, el partido de la jornada, el partido de la jornada, el partido de la jornada. Dailo, marcador de la jornada de este partido. Dailo, ¿cómo has visto el encuentro? Partido duro, la verdad que nos hemos forzado muchísimo y ha merecido la recompensa de venir hasta aquí. El equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, ha hecho una presión increíble durante los 90 minutos del partido. ¿Esa fue la consigna del entrenador? ¿Presión? Sí, la verdad que hemos trabajado durante todo el año la salida del palomón siempre y presionar al contrario de arriba para robarle lo más arriba posible para hacerle daño a la contra. Tu gol fue un gol de oportunidad. Cuéntanos, ¿cómo fue el gol? La verdad que veo un espacio, cuando le llegué a la paloma de mi central, veo un espacio a la espalda del lateral y corto, me la pone por encima del lateral y defino picándose al portero. Suerte. 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 Gracias.